El Ayuntamiento Marear, marear, marear No me toquen los tomates que me voy a cabrear Yo soy el Orma, tú ya lo sabes Aquí hay huertos para todos, solo lo tenéis que dar Yo soy el Orma, tú ya lo sabes No nos toquéis los pepinos y se teuse de alugar No me toquen los tomates que me voy a cabrear Cabrear, cabrear No nos toquéis los pepinos y se teuse de alugar Oye, Lorna, tú ya lo sabes Con los hortelanos no te la puedes jugar Jugar, jugar, jugar Tú ya lo sabes Dame la pastilla del citron Ahora mismo, marchando Otro poquito Dame a mí la de los huesos Y a mí ponme la de la circulación Y la del colesterol Entre media una tapilla de sándwich Antonio, yo no siento mucho pero yo le voy a pegar un trago No me encanta Gracias.